Por favor, mi vida, mi corazón Eh, ven a mi, por favor Que me haría mucha ilusión perderte Ahí está, 5 estrellas Let's go! Vamos, Blacksman! Te imploro! Ven a mi! Ven, ven a mi! Uff, que susto, vale, misa? Ok, vale, perfecto, me lo guardo Ostras, tío, que susto Yo creo que esto Vale, ok Vale Dios, tengo miedo, eh Por favor, que salga guay Ahí está! Se ganó el 50-50 Que susto! Y yo quiero ganar el 50-50 Por favor Porque en este juego si me da miedo Perder el 50-50, tío Pues nada, maravilloso